¡Feliz día Blanqui! ¡Feliz día Blanqui! ¡Hola Cata Blanqui! ¡Te mando nuestro Blanqui! Blanqui, Cata, la quiero mucho ¡Son re buenas! ¡Mam! ¡Feliz día Blanqui! ¡Perdón por hacer cosas malas! ¡A ti te quiero mucho! ¡Feliz día Blanqui! ¡Es la mejor maestria del mundo! ¡Te quiero mucho Nani! ¡Un corazón! ¡Feliz día Blanqui! 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 Gracias por ver el video.